Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, licenciada Ariela Cáceres, saludos pueblo hondureño que nos ven a esta hora. Efectivamente, hemos hecho un recorrido a través de la carretera CA5, donde hasta el momento no se reporta ningún hecho que lamentar en todo el eje carretero. Pero posteriormente nos hemos trasladado hacia el casco urbano, donde la gente con entusiasmo y alegría todavía andan comprando las uvas, la manzana, el pavito, la gallinita, para celebrar en familia y así esperar el nuevo año con entusiasmo y alegría. El único hecho que hay que lamentar es que en la carretera que conduce hacia el sector Cajón, a la altura de la comunidad El Zapote, vean ustedes cómo ha quedado este Mitsubishi Montero. Al parecer el conductor pierde el control y se estrella contra este árbol, quedando totalmente destruido, inservible este vehículo. Posteriormente fueron trasladados hacia un centro asistencial por parte de los bomberos de Santa Cruz. Uno de ellos pues salió con heridas leves, otro va en estado crítico hacia San Pedro Sula. Mucha precaución verdaderamente, porque la gente a veces se dispara y anda como loco. El por qué me encuentro en la caseta de peaje aquí en Yohoa. Esto es una petición por parte de los familiares que en este año 2019 perdieron a sus seres queridos en un accidente trágico. Por parte del pueblo hondureño que verdaderamente quiere que esta estación de peaje se mueva hacia otro lugar, en un lugar plano allá por Caracol, donde verdaderamente no siga siendo una trampa mortal. Esta es la petición a nombre del pueblo hondureño lo que pedimos que nos traiga el año 2020. Yo sé que las autoridades van a escuchar esta petición por parte del pueblo hondureño para que ya esta estación de peaje no siga siendo una trampa mortal. Esto es lo que ha acontecido hasta este momento aquí en el cono sur del departamento de Cortés. Con la cámara de Karen Sierra y de parte del Big Boy, como lo dice mi amigo Mateo Andino Cáceres, retornamos a Estudio Principal. ¡Feliz año 2020!